Un día compré una radio, le gustaba estar siempre bailando, calle arriba va y calle abajo, ella quería estar siempre bailando. Pero cuando yo cambiaba el dial, la podía ver, siempre acelerar. Un día compré una radio, ella quería estar siempre bailando. Siempre el mismo son o en mi radio. Siempre el mismo son o en mi radio. Un día compré una radio, le gustaba estar siempre bailando, calle arriba va y calle abajo, ella quería estar siempre bailando. Siempre el mismo son o en mi radio. 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 Siempre en mis bolsos o en mi radio Siempre en mis bolsos o en mi radio Siempre en mis bolsos Un día compré una radio Le gustaba estar siempre bailando Calle arriba va y calle abajo Ella quería estar siempre bailando Siempre en mis bolsos o en mi radio 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 Siempre en mis bolsos Siempre, siempre en mi radio Siempre, siempre, siempre en mi radio Siempre, siempre es el mismo sol